Hola niños y niñas de Vitamina, ¿cómo están? Hoy les traigo un cuento muy lindo. Es sobre un abuelo. ¿Vamos a escucharlo? El cuento se llama La isla del abuelo. Al fondo del jardín de Simón, más allá del árbol y de la reja, estaba la casa del abuelo. Debajo del macetero había una llave con la que Simón podía entrar cada vez que quisiera. Un día Simón pasó a visitar al abuelo, pero no lo encontró por ningún lado. Entonces, cuando ya estaba por irse, Simón escuchó que el abuelo lo llamaba. Ah, ahí estás, dijo el abuelo. Hay algo que quiero mostrarte. Simón subió cuidadosamente la escalera. Nunca antes había estado en el ático del abuelo. Estaba lleno de cajas y de cosas viejas que el abuelo había recolectado alrededor del mundo. El abuelo quitó una sábana que tapaba una gran puerta de metal al fondo del ático. Después de ti, Simón, dijo el abuelo. Simón se encontró en la cubierta de un barco muy alto en medio de un océano. El abuelo tiró de una palanca la bocina y sonó ¡pup! El barco avanzó, tambaleándose a toda máquina, exclamó el abuelo. El abuelo manejaba muy bien el timón y tuvo en curso suave a través de las olas. Hora tras hora, todo lo que veían era mar, cielo, cielo y mar, hasta que al fin apareció algo en el horizonte. ¡Tierra a la vista! Gritó Simón. Soltaron el ancla y se dirigieron a la costa. ¡Abuelo! ¿No quieres tu bastón? Preguntó Simón. No, creo que así estaré bien, dijo el abuelo. Pero sabía que pronto tendrían que irse. Simón, hace tiempo que quiero decirte algo, dijo el abuelo. Verás, estoy pensando en quedarme. Oh, dijo Simón, pero ¿no te sentirás muy solo? No, no creo que me sientas solo, dijo el abuelo sonriendo. Simón abrazó al abuelo una última vez. Lo iba a echar mucho de menos. Cuando Simón zarpó, todos fueron a despedirse. El barco se sacudía de un lado a otro mientras atravesaba las olas. El viaje le pareció mucho más largo sin el abuelo, pero Simón logró timonear el barco y llegar seguro a casa. A la mañana siguiente, Simón volvió a la casa del abuelo. Todo se veía igual que siempre, excepto que el abuelo ya no estaba ahí. En el borde de la ventana había un sobre. Simón lo abrió con cuidado. Decía, para Simón. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieren escuchar más cuentos como este, síganos en nuestro canal de YouTube. Los espero. Adiós.